¡Suscríbete! 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 Dominicana están prendidos y de Puerto Rico también. Están prendidos nuevamente con estas tendencias que están muy, pero muy buenísimas. Mi gente, cabe destacar dentro de este pequeño video que vi que en TikTok hasta ahora se han compartido ya más de 7.524 videos, lo cual me pareció, mi gente, que es simplemente algo genial, algo magnífico, que está siendo muy querido y muy recibido por toda la comunidad dentro de TikTok. Quería hacer énfasis en eso. Bueno, mi gente, espero que realmente a ustedes también les haya gustado este tipo de bailes, tanto como a mí, donde podemos ver que los chicos simplemente día tras día están haciendo lo mejor de ellos para mantenernos ahí enganchados, para sacarnos una sonrisa, para mantenernos alegres, para entretenernos, para hacernos olvidar un poquito el estrés diario del trabajo, la rutina, todo lo demás. Gracias a estos videos, realmente muchos de nosotros la pasamos muy, muy bien. Bueno, mi gente, como siempre les digo, esto ya cuenta con más de 7.424 videos publicados. Y cabe destacar que el video que más me gustó dentro de esta pequeña compilación que estamos reaccionando es el video de las dos chicas al principio que están patinando o que creo que estaban en una pista de baile, creo que van a danzar, van a algún grupo de baile, van a practicar. Lo cierto es que ellas sí, sí se ganaron mucho lo que fue mi like dentro de TikTok, porque cuando estuve viendo en TikTok, lo primero que conseguí fue ese video y dije, hay que subir eso, compartírselo a los chicos. Bueno, mi gente, una de las cosas que también quiero tocar en este tema, en este canal, aprovechando el tema, es que, por lo que pueden ver, hemos vuelto a la habitación anterior cuando comenzamos. Ustedes se acuerdan que aquí fue donde invertimos y acondicionamos toda esta área para poder traer mejor contenido. Bueno, hemos vuelto acá, primero por motivos personales, segundo, mucho calor, tercero, mucho calor, cuarto, mucho calor. No sé de dónde sean ustedes, pero sí, debo decirles que es el calor que estaba haciendo últimamente, tanto como aquí, tanto como en otros países, que también sé que en el mundo estaba pasando una oleada de calor horrible, el calor me tenía ya loco todos los días, me hacía sudar de una manera inexplicable, simplemente estaba sentado en la mutadora y ya estaba sudando, así que hemos vuelto acá, hemos acondicionado para que esto sea algo fresquecito, para que esto sea un ambiente muy, muy saludable, para poder seguir trayendo los contenidos, porque ya me estaba agotando muchísimo en la anterior sala donde me grababa. Vamos en un próximo video, los quiero, los Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.